Queremos comentarles también que tenemos aquí la presencia del doctor Marco Elizalde, el representante de ECN, quien en pocos minutos nos va a exponer el tema Beneficios de la democratización de las acciones de cervecería nacional. En este momento le damos la bienvenida al señor Andrés Ruggeri, él es investigador de la UMED y de la Universidad de Buenos Aires, quien a través de videoconferencia nos va a exponer el tema La Experiencia Argentina de Empresas Recuperadas y la Democratización de Capital. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes en este evento, de tener la experiencia argentina de las empresas recuperadas por los trabajadores y hacer algunas consideraciones sobre el tema que espero que les pueda hacer de utilidad para el debate que están subiendo adelante. Voy a empezar diciendo qué son las empresas recuperadas, a qué le decimos empresas recuperadas por los trabajadores en Argentina. Las empresas recuperadas son una experiencia que surge de la crisis provocada por las políticas neoliberales durante la década del 90 en nuestro país, que es algo que ha pasado generalizadamente en América Latina, pero en el caso argentino fue una crisis muy fuerte que afectó gravemente a la estructura industrial de la economía argentina. Cerraron miles de empresas, de fábricas, especialmente el entramado industrial que se había formado durante las décadas anteriores. Fue muy afectado, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, y esto provocó la desocupación, el desempleo de cientos de miles en los Estados Unidos. Aproximadamente a mitad de los años 90 había un 25% de desocupación total y un número más o menos similar de subacupación. Esto llegó a un desempleo masivo, una situación de crisis social, que terminó, como seguramente saben, en una gran crisis en el año 2001, que provocó incluso la caída del gobierno y el comienzo de nuevos asistentes políticos y económicos que duró hasta hace poco que volvemos a tener un gobierno que fue una liberal con un aburrido más que una democracia. En todo este tiempo, lo que fue pasando es que una gran parte de la clase trabajadora argentina empezó a ver que había perdido sus trabajos, que había perdido todo tipo de estabilidad, que se hacía sometida a condiciones de desocupación, informalidad, exclusión social, y entre esas empezaron a dar distintos tipos de respuestas. Una respuesta fue los movimientos sociales de trabajadores desocupados, conocidos como piqueteros, y otra respuesta fue la generación de lo que llamamos empresas recuperadas. Una empresa recuperada es una de estas empresas o fábricas que fueron cerrando y que los trabajadores de esas empresas, frente a la opción de quedarse totalmente sin trabajo y la incertidumbre de poder conseguirlo, lo que hicieron fue tratar de recuperar el trabajo que tenían antes, es decir, volver a poner en funcionamiento a esas empresas y fábricas que habían sido cerradas por los empresarios. ¿Por qué haber cerrado? En gran parte por causa de la política macroeconómica, es decir, la partida de discriminación de importaciones, el uno a uno, la paridad del peso argentino con el dólar, es decir, que era la valorización de la economía que hizo cara a las exportaciones argentinas y barata a las importaciones, eso se quedó en el trabajo industrial y en el trabajo productivo, y al mismo tiempo, digamos, una desaparición de las condiciones de seguridad social, seguro de desempleo, protección al trabajador. Por lo tanto, en algunas fábricas y empresas, los trabajadores comenzaron a ocuparlas, desarrollaron conflictos, dos patrones generalmente pasearon a las empresas, es decir, que no solamente hubo un problema macroeconómico, sino también una estrategia de los empresarios de abandonar las empresas, de abandonar a los trabajadores, no pagar las indemnizaciones, no pagar las cargas sociales, etc. Y eso nos provocó una situación de conflictos laborales muy importante. Bueno, para hacerla un poco más breve, lo que fue sucediendo es que estos trabajadores comenzaron a ocupar las fábricas, ocuparon empresas de todo tipo, desde empresas industriales, metalústricas, hídricas, plásticas, textiles, calzados, hasta empresas de servicios como de gastronomía, hoteles, inclusive hospitales y escuelas. Un amplio aspecto de empresas que abarca prácticamente todos los sectores de la economía del país. Estas recuperaciones se hacen a través de la formación de cooperativas, de distintas herramientas legales que se fueron generando, pero a partir de la lucha de los trabajadores, no por una concesión graciosa, por decirlo, por parte del Estado, sino que se fueron conquistas bastante duramente conseguidas. Podemos entonces decir que una empresa recuperada, un proceso, un proceso en que una empresa, una unidad productiva, una unidad empresaria, en manos privadas, pasa a convertirse en una empresa bajo el objetivo de los trabajadores. La cuestión es, para la institución que está llevando adelante, es qué es una institución colectiva de los trabajadores, qué implica todo eso, cómo se lleva adelante la experiencia argentina de empresas recuperadas. En general, las formas de la formación de cooperativas de trabajo, de distintas cooperativas formadas por trabajadores, que en la legislación argentina, significa que todo asociado es trabajador y todo trabajador es producido. O sea, las cooperativas de trabajo en la legislación de este país, no pueden tomar asociados en forma. Es decir, no puede formarse una especie de patronal colectiva formada por una cantidad de trabajadores que son asociados, que a su vez tiene otros empleados bajo relación de dependencia, así que entre todos los salariales. Incluso, las cooperativas de trabajo no lo pueden hacer por una restricción legal y eso demás se acorda a una empresa colectiva, es una forma legal que se acorda de la empresa colectiva. En la cooperativa de trabajo, como seguramente saben, el gozo de cada asociado es igual entre sí, no es el capital lo que determina la capacidad de hacer valer su decisión dentro de la asamblea que se lo tenemos al año de la cooperativa. En una empresa que había sido quebrada y que se construyó la caída de un conflicto laboral, esta forma legal se acomoda bastante fielmente a lo que los trabajadores fueron generando en las empresas que van a recuperar. A su vez, había habido conflicto con la forma propiedad, porque, por ejemplo, si se quiebra, se desactó otra herramienta que me ha ido a la presión, usando un artículo de la Constitución Argentina, pero quizá eso no es, ahora lo importante de todo este proceso legal es importante. Hay varios cambios y varias cuestiones que es interesante analizar de las experiencias que entiendan con empresas recuperadas en relación a la cuestión privada de una empresa. Lo primero es que generalmente se trata de colectivos de trabajadores que no necesariamente conocen herramientas de gestión o también herramientas de diferenciamiento, de marketing, de comercialización, que deben aprender eso soberanamente. Eso en muchas ocasiones es una debilidad que tienen pacientes a los trabajadores. En otras ocasiones puede ser una fortaleza porque hace que distintos sectores de la misma unidad productiva empiecen a también a conocerlos de toda la empresa que no entiendan. El trabajador generalmente conoce la parte directa roca, que ya es parte de la administración capitalista de trabajo, de la medición capitalista de trabajo. En la empresa colectiva es el fin de unificarse, no porque se pierda la especialización de cada trabajador, de cada función, sino porque hay una cuestión colectiva que intenta re-limificar esas funciones en una mirada a la otra. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para cerrar. Había tenido gente de una fábrica de tractores y de mercenaria agroindustrial en Argentina, que es una fábrica que se recuperó durante elasis de 2001, pero que en vez de transformar una cooperativa única, se conformó en una sociedad anónima dividida en tres partes. una parte para el ex personal esteráctico 23 partidos de asesinos para el ex personal esteráctico que es credencial no propietario pero es credencial de esa empresa que es ya aún en Saneda ya exporta, es una de las principales para la maquinaria agrícola del país un tercio para las concesionarias es decir, para los que distribuyen y venden los tractores en todo el territorio argentino que se notaban bastante grandes y un tercio para la cooperativa de trabajadores se organizaron en una cooperativa que se integró y es parte propietaria y un tercio de las acciones de esa empresa, eso es un modelo de intergestión que si bien no es absolutamente intergestión que no las demás empresas recuperadas, pero de una manera también es una base en la democratización de las relaciones económicas y laborales dentro de una empresa bastante grande es una forma societaria que en Argentina no existe pero que existe en otros países que también creo que tiene que ver con esta discusión que es la sociedad laboral la sociedad laboral no es una cooperativa pero también determina que es una sociedad por acciones tradicionales sino que es una sociedad por acciones que pertenecen a los trabajadores que pueden tener más más acciones que otros que puede haber cierto estudio de lógica accionaria no es que cada trabajador tiene una cooperativa sino que se está determinado por el capital esa fortaleza de capital de cada trabajador también está limitada pero también permite un percentaje de acuerdo a la legislación de cada país de capital externo que no puede tener el 51% porque si no sabe la legislación necesidad laboral pero es que puede decidir dentro de esa empresa y provocar una fuerte de asociación entre capital privado y capital laboral entonces creo que esas son distintas formas que hay de sociedades de trabajadores que cuestionan empresas y que de esa manera democratizan las relaciones económicas y laborales al interés del mundo creo que por el tiempo que tenía parece que estamos llegando al final y si les parece voy a hacer precisión si quieren hacer algún tipo de pregunta o observación o intervención o opinión pero lo que hago es así que bien muchísimas gracias muchas gracias a Andrés Ruggeri que nos ha acompañado desde Argentina mediante videoconferencia un aplauso para él por favor ¡Suscríbete! 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 Gracias.